Mexicanos, como era de esperarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicita a la maestra Delfina Gómez y a Manolo Jiménez por el triunfo en el Estado de México y Coahuila. Los llamó a trabajar por el pueblo y no por un partido político. Felicidades a la gente y también a quienes triunfaron. Manolo Jiménez y la maestra Delfina. Una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Ayer lo vimos, hubo pluralidad. Gobierno es la representación de todo el pueblo. Entonces, tenemos que atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sean. Felicidades al pueblo y comentarios.